Yo veo un México donde todos tenemos la mejor educación que podamos tener. Maestros y maestras que no concentran el poder y se concentran en educarme mejor. Yo veo un México donde las empresas no contaminan. Un México con leyes más ecológicas. Un México con empresarios responsables. Yo veo un México con gobiernos que funcionan como equipos de verdad. Donde los políticos definen sus ideas, pero siempre poniendo a México primero, sin pelearse. Pues yo veo un México donde todo el mundo tiene un buen trabajo, un buen sueldo y donde todos podemos crecer. Yo veo un México más seguro para mí y para mi familia, sin violencia. Por lo pronto, nosotros vamos a ser buenos ciudadanos y a respetar las leyes. Mientras tanto, yo voy a prepararme muy bien y voy a trabajar muy duro. Yo, por lo pronto, voy a hacer mi tarea y a ir a la escuela todos los días, sin falta. Yo pienso reciclar la basura y cuidar el agua. Doña Josefina. Don Andrés Manuel. Don Enrique. Don Gabriel, México va a ser el mejor país del mundo. Queremos que nos toque vivirlo. Está en ustedes y en todos nosotros también.